Aquí continuamos y lo que te voy a invitar a ver no tiene precedentes y no existe en la ciudad de Rosario ni en la provincia pueden dimensionar ustedes más de 80 músicos en escena todos con la vibración y la energía pujante de la percusión esto es lo que logra tierra y aire y tenemos acá con nosotros a su principal referente que es un músico destacado de la ciudad de Rosario aquí con nosotros Rolo Verón ¿Cómo estás? Gracias por venir antes que nada Gracias Luca por la invitación Muy bien, muy contento Este 10 de agosto tenemos el show en el Galpón 11 así que estamos trabajando bastante duro para que eso suceda de la mejor manera posible Ahí vamos, que es toda gente que es amante, apasionada de la música que toca la percusión con una energía y con una destreza inigualable y todos alumnos, todos estudiantes Sí, en esta ocasión van a participar 76 alumnos y unos 10 músicos en escena que bueno, en principal va a ser un homenaje a un artista local se llama Agustín Turdó, que es un compositor de folclore en el cual le vamos a rendir un homenaje Ahí vamos, ahora yo digo, todos estos músicos en escena y otros 10 músicos más Sí con otros instrumentos Ahora, ¿qué implica el desafío de coordinar para que todo esto se amalgame y suene bien? Bien, es un trabajo, generalmente tardamos tres o cuatro meses en preparar este tipo de show de esta envergadura con muchos ensayos en esta semana, sobre todo, que estamos a unos días estamos viendo los últimos detalles digamos, para que suene lo mejor posible y también que los alumnos de Tierra y Aire la pasen bien sobre todo, que eso es crucial para transmitir ese disfrute al público ahora, muchos, muchos temas y muchos géneros diferentes también, el funky, el folclore, el rock todo se conjuga ¿Cómo fueron pergeneando un poco todo esto? Bien, Tierra y Aire, bueno, cuento un poquito de lo que es Tierra y Aire es una escuela para estudiar percusión en la cual cada grupo es grupal trabaja ciertos estilos y esos se exponen en vivo luego con algunos grupos estamos preparando cumbia, por ejemplo con otros grupos estamos preparando folclore, como Chacarera con otros grupos estamos preparando funk, música funk y disco así que este sábado vamos a tener una gran variedad de estilos y sobre todo el disfrute que contagia la percusión la gente se pone a bailar no es el público pasivo que se queda quieto observando en estado contemplativo sino que es el público que participa sobre todo pero también el ritmo mismo te invita sí, sí, sí es una experiencia muy linda para ir a ver los que quieran ir a ver y también los que se quieran anotar en percusión aprender a tocar y a tocar en vivo que es lo que más nos gusta a nosotros eso es lo valioso sobre todo que en Tierra y Aire todo el mundo es bienvenido más allá de que tenga o no tenga experiencia previa creo que eso es lo importante sobre todo popularizar la cultura que todos se han venido a participar más allá de ser espectadores a subirse también a un escenario y sacar tal vez la cultura de esos cenáculos aristocráticos de la alta cultura sino llevarla también a toda la gente sí, sí, sí Tierra y Aire tenemos un rango etario bastante grande desde niños a adultos de todas las edades, digamos pueden venir a aprender y bueno, esto de tocar en vivo es muy importante porque para nosotros el objetivo la meta es seguir y con eso podemos laburar en las clases y también se hacen clases divertidas así que contentos que también es la función además de aprender divertirse y quiero preguntarte a vos particularmente Rolo que coordinás esta escuela de percusión que tiene tantos alumnos más de 70 alumnos coordinás todo este espectáculo qué es lo que te vibra vos antes de subir al escenario y cuando termina la función esta es una pregunta un poco más de índole personal bien y estoy muy concentrado en el momento antes de subir porque son muchas de las cosas que pasan como verán son muchos instrumentos también los músicos detrás de los tambores pero es alegre, digamos es una experiencia se siente como medio inexplicable me cuesta explicar cómo es pero es muy enérgico mucha alegría mucha alegría se siente hay muchas cosas que tal vez del orden de lo inexplicable tienen que ver con lo mágico qué respuesta les da el público y qué respuesta te han dado tus alumnos sus alumnos que son los artistas que suben a este escenario los alumnos quedan flasheados con el show pensá que muchos es la primera vez que se suben en vivo tocan a tocar con músicos profesionales la iluminación es algo bastante impactante por ser imagínate que arrancan en dos meses están tocando en vivo desde cero o sea, no saben tocar en un instrumento y en dos meses están tocando en vivo algunos es muy impactante eso es lo que me comparten a mí y de la gente la verdad se vive en un ambiente muy festivo van todos predispuestos a pasarla bien aparte lo que estamos haciendo como decías vos es único Rosario también así que para los que van a ver es por primera vez quizá ven algo en vivo o en el escenario de este tamaño digamos que han venido un montón de espectáculos a Rosario internacionales nacionales de todo tipo pero ninguno ninguno con estas características es algo como yo digo que no existe y que pocas veces se puede ver y eso lo genera y lo logra tierra y aire contame por favor Rolo entonces cuando los podemos ir a ver como podemos adquirir las entradas también bueno este sábado 10 de agosto vamos a estar presentándonos en el galpón 11 ex galpón de la música las entradas las pueden adquirir entrando a Instagram mandándonos un mensaje nuestro Instagram es tierra y aire percusión pueden consultarnos por las entradas y también pueden consultarnos por nuestras clases que son para todas las edades no hace falta conocimiento previo ni traer instrumentos ya que nosotros tenemos así que fabuloso ahí estaremos entonces este sábado sábado 10 de agosto allí en galpón 11 y yo ya tengo mi entrada ya estoy preparado se las voy a mostrar que bueno acá la tengo ya estoy preparado para ir ya tengo los tickets ya estoy pensando en muchas personas que voy a invitar y muchos ya me dijeron que van a ir para la próxima que vengan me gustaría que vengan aunque sea un par de tus alumnos a tocar acá a tocar algo acá estaría buenísimo quiero que vengan a tocar algo acá estaría muy bueno me encantaría gracias por venir Rolo gracias a vos Luca le mando un saludo a toda la gente te agradecemos y por supuesto a toda la gente de tierra y aire a todos los alumnos y sobre todo por este gran aporte que están haciendo la cultura de verdad gracias ahí nos vemos sábado 10 de agosto yo ya tengo mi entrada que me la voy a guardar y nos vamos a ir a una brevísima pausa y volvemos en breve con mucho más de Somo Seco